bueno pues mis amigos suscriptores aquí seguimos con la caminata en nuestro cantón san jose el naranjo que ando abajo de la pasarela y voy donde están los chicos que vamos a pasar al otro lado por la pasarela que está abajo y allá están los bichos allá arriba, nos vamos, este es el río el naranjo una mariposa por qué están desanimados por qué están desanimados no ustedes ven a la pena de que podemos andar aquí porque si por eso pero lo mismo todos los dejas todos somos lo mismo lo único que yo no sé por qué están desanimados yo no yo no ando desanimados yo ando con todos los ánimos y mire bueno como le estábamos diciendo y esos perros son suyos sí hombre allá andan nuestros guardianes no hombre no no ahí viene ese duque nuestros guardianes ahorita vamos a cruzar la pasarela entonces la pasarela de san jose el naranjo ahí están las hipotas tomando fotos vamos pues aquí andamos mostrándoles un poco de nuestro cantón san jose el naranjo y así es en bicicleta han venido pues en bicicleta han venido si vos la trajiste vaya dicho aquí tienen que tener cuidado no la van a sancionar prohibido votar basura se sancionará vamos a cruzar la pasarela una pregunta si tiene bicicleta no no tengo y vos y vos tenés va a tener ronald no no y vamos a cruzar la pasarela ya ella quiere ser luis que va a cantar de cantar pues luis no hay que hay ahí cantar pues en el centro del puente vamos pues vamos este es el puente de la frontera de san jose el naranjo para ir a muchas fotos ya niñas y vamos grabando voy a cantar yo andas nerviosa tatiana no porque voy a andar nerviosa la voz sexy dicen por ahí un día más en una aventura más en una aventura más eso dale pues canten canten y así es pues dicen los chicos que van a cantar canten pues bicho dale pues dale pues yo sé que se sienten inspirados miren la alice va pues canten a ver qué le pasa a ver qué le pasa y dice dice que no anda nervioso ay qué linda lástima que no hay celosa ahí viene gente a dónde ahí viene gente a puentoso no puede no se puede ya se puso nervioso ve ah ya está nervioso y así es nuestro río es el mismo que baja ya y así es miren qué bonito canten pues ahí en la sombra porque aquí hay mucho sol pega que bailen que bailen no vas a bailar otro día será que bailen bailar cual vas a cantar aquí estamos ya cruzamos la frontera ya ahí están los chicos ve hemos llegado nuestro objetivo no todavía no hombre así por allá aquellas montañas hacía mil paio ve bueno yo no mi mamá hacía mil paio de cómo al día de cuatro con cuarenta y de cuatro con cuarenta y estamos en una pasarela van a cantar dale pues josuecito le va a ayudar dice no puede cuál va a cantar pero es que allí no se le ve bien la cara háganse para abajo mejor lo creo de aquí arriba de aquí a no es que está en contra luz aquí abajo aquí se mira mejor mira ahí se mira mejor aquí lo grabo yo camión de pasajeros esa cantaba el pepo dale pues eso ni una llamada como si nada de nada y no quiere saber de mí que me perdonaran tú pensabas que tú solamente eres para mí tengo tu foto pa' volverme loco pensando en ti solamente en ti mi corazón roto a veces me cancho pero sigo esperando y tú me dices hasta cuándo yo te mando un par de cartas pa' ver si contesta y sigo esperando respuestas dime qué te cuesta responderme pa' yo poder amarte si me dejas tratarte y amarte baby te lo juro vas a ser feliz nadie te lo hace como te lo doy yo y déjate llevarte a mí pa' que veas como es que me digo como que lo hacemos como repetimos pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme ni una llamada como si nada de nada y no quiere saber de mí que me perdonaran tú pensabas que tú solamente eres para mí tengo tu foto pa' volverme loco pensando en ti solamente en ti mi corazón roto y hasta allí ya te voy a hablar hasta allí pues no hombre lo hubieran terminado está bueno denle un aplauso pues ese público denle un aplauso dije yo así es era un callejón ve aquí todos los callejones van a salir al mismo lugar vamos para salir a la cancha aquí nos venimos al otro lado del río pero igual vamos a salir a la cancha y de allí vamos a ir para mi casa les vamos a enseñar un poquito más sobre nuestro cantón aquí andamos como en la vega del río digamos y después ahorita vamos a ir a buscar a Nona vamos a ir a buscar a Nona solo que no sé si hay después de después de es que miren el problema de todos amigos y victor es que no estamos grabando en el caserío porque hay mucha música y también andamos grabando a Nona y también andamos grabando otro lado del río y ustedes me entienden así es que vamos a seguir para acá vamos a ir a buscar a Nona pero ahí está algo lejos está algo lejos mejor vamos a hacerlo de las minutos si quieren vamos a buscar ¿qué hora son? ¿qué hora son, Jamie? vamos a tres jocotes vamos a tres jocotes sí, vamos no, lo que pasa es que tengo que salir yo pero vamos vamos, alcanzamos caminen un poquito rápido ¿ah? a las dos y media ¿a las dos y media? sí ¿a las dos? doce y media o si quieren para que ya o si quieren nos vamos ya a ver ahorita ahorita nos vamos a ir a Nona ya entonces si quieren regresemos a tres jocotes no, pero nos vamos a ir por aquí no, jocotes ya no han de ver ya se acaban nos vamos a ir ahí a cruzar el río para ir a salir a la cancha y si en eso me fallo no es problema de nosotros vamos a hartar mal aquí no, hombre aquí vámonos y un solo vamos a ir a salir a la cancha se los quitan es que ustedes tienen que ser cuatro por cuatro aquí andamos en el naranjo pero tienen que ser los mismos guerreros de siempre está bueno miren Don Francisco con miedo, andale mentira aquí no pasa nada vaya, ya le saqué la verdad íbamos a ir a buscar a Nona pero ya no está muy lejos tenemos compromisos y nos vamos a cruzar el río y vamos cruzando el río no me voy a pasar por el agua por qué nadie me la llevo aquí y si me callo fíjate que una vez lo traje a bañarlo aquí y estaba grande el río y qué te pasó amor se cayó pero él está contento porque se bañó dice se le fue la llena allá se la va siguiendo allá va a ver allá se la voy a encontrar la llena del niño contento va porque se bañó y me caía yo ya me la ofreciste si ya iba la delita de camino y la llena de mis mochilas que pasó el hizo quiero que no le creo como a 30 mil como a 20 mil metros de altura por poquito es que eso 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 es lo que debían de poner mira en todo el para abajo si o no para que a salir a la cancha y yo aquí ya conozco aquí hacían las carreras de cinta carreras de carreras de cinta carreras de caballo carreras de caballo de ahí vamos a despedir el vídeo por ahí hasta el teléfono dale pues que ya va de 12 con 21 y regresamos en el próximo vídeo saludos y bendiciones 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 saludos y bendiciones